Ya cogí otro año, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que tenga la letra, de ahora y cuando te necesitaba Dice tu peor versión Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy 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 Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!